Matiz, distinto del tango, vamos a entrar con el cantor melódico, hay un actor también entre nosotros, un profesor B, de tango arpista, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas para presentar, tango al y asoza, les voy a entrar con los mandos de ahí, vamos, vamos. Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo, para ser, para ser tan desgraciada, para ser, para ser tan desgraciada, y apenas, y apenas, y apenas, y estoy chispeada, y yo creo en intribuido, donde se perido, por caridad, y en un lugar que, a vos, 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 a vos. Yo no sé, yo no sé lo que le pasa, que no puedo, que no puedo clarinar, que no puedo, que no puedo clarinar, Pensarán, pensarán que estoy borracho Y hay de ser, y hay de ser debilidad Y hay de ser, y hay de ser debilidad Y encontré el incriminado que ya tenemos por esta vida Y el público, amigo, todo el mundo es el ojo Y hay de ser, y hay de ser debilidad ¡Viva la vuelta con esa vida! ¡Pero, viva! ¡Pero, salve!